Quiero que estés conmigo No hayan aplausos cuando no tenga amigos Cuando llegue el ocaso quiero que estés conmigo Compartiremos juntos lo mucho que nos queda Yo tengo para darte cariño una vida nueva Mira, cuando llegue ese momento no habrán penas ni tristezas No habrá envidia ni rencores Solo sé que mis amores siempre fueron para ti Quiero que estés conmigo mi amor, siempre conmigo Cuando llegue el silencio mi amor, siempre conmigo Cuando llegue el ocaso mi amor, siempre conmigo Compartiremos juntos lo mucho que nos queda Yo tengo para darte cariño una vida nueva Mira, cuando llegue ese momento no habrán penas ni tristezas No habrá envidia ni rencores Solo sé que mis amores siempre fueron para ti Quiero que estés conmigo mi amor, siempre conmigo Cuando llegue el silencio mi amor, siempre conmigo Cuando llegue el ocaso mi amor Siempre conmigo Siempre conmigo ¡Gracias!